En el siguiente informe relacionaremos otros hechos judiciales ocurridos en otros municipios de la región. En Roldanillo, norte del Valle, hay indignación por el robo que al parecer cometió una pareja. Los delincuentes en un momento de oportunidad se robaron un desfibrilador del área de urgencias. Aparato que sirve para las maniobras de reanimación de pacientes, por eso es de vital importancia para la institución. Los ladrones fueron descubiertos gracias a los videos de las cámaras de seguridad. Allí quedó grabado el paso a paso del hurto. En Cali, las autoridades reportaron en las últimas horas el asesinato de una menor de edad. Se trata de Charit Paz Rivera, de 17 años de edad, víctima de un ataque a tiros que ocurrió en el barrio de Cepaz, en la zona oriental de la ciudad, informó la policía metropolitana. Una particular huelga protagonizaron al menos 50 mujeres de la Fundación Piernas Cruzadas en Barbacoas, Nariño. Pero su protesta no se sentirá en las calles ni en las plazas, sino en la intimidad de sus hogares. No volverán a tener sexo con sus parejas. Así, lo decidieron las mujeres en reclamo a la suspensión de las obras de pavimentación en la vía Junín, Barbacoas. A Valentina García Berrío, de 21 años de edad, le fue impuesta medida de aseguramiento por el homicidio de Daniela Castaño, quien tenía 19 años y fue hallada sin vida con 30 puñaladas en su cuerpo. La investigación dejó ver las consecuencias de un hecho que se presentó en un momento de rabia y celos en el departamento de Antioquia. En Cristo Rey, Santiago de Cali, es uno de los sectores más afectados por incendios forestales y ahora tiene un reservorio de agua. Esto servirá para que los bomberos de Cali puedan acceder rápidamente al recurso hídrico y así contener las llamas en caso de presentarse con flagraciones en esta temporada seca y de intenso calor. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.